La estación central de San Antonio del Tren Metropolitano abrió sus puertas al público con viajes sin costo de servicio. Trabajo es para socializar a la población de la modalidad del uso del tren. Durante dos semanas será de manera gratuita para todo el público. Entonces queremos hacer la invitación a todo el pueblo Cochala que vengan aquí a disfrutar mi tren. Hoy día hemos estado con cuatro salidas, comenzando desde las nueve y media hasta las doce y media. Así que hacemos una invitación a todo el pueblo Cochala para que se venga acá desde el día de mañana que va a seguir gratuito el servicio de mi tren y vamos a dar el mejor servicio a nuestra población Cochabambina. Este miércoles las familias aprovecharon el feriado para subirse a los vagones del tren eléctrico que ya funciona en la yacta luego de que fuera inaugurado oficialmente el pasado martes 13 de septiembre por el presidente Luis Arce. La población agradeció por este transporte moderno. Aprovechando el día del feriado paseando. Muchas felicidades por las iniciativas nuevas que ando haciendo. Bien se siente. ¿Qué le ha parecido este cejado? Bien, gracias. Le agradecimos al gobierno. Buenísimo por el día de Cochabamba, está bien el cejado. Muy bueno, muy bueno. Hermoso, hermoso. Yo la verdad le digo muchas gracias. Muy bonito paseo. Que viva Cochabamba. Hoy es el día, ¿no? Sí, ha sido uno de los regalos buenos. Muy felices por el aniversario de Cochabamba, por este tren metropolitano. Muy bien, el tren lo que hemos caminado. Gracias. Papá Arce, alegría, bien he caminado ya. Gracias.